en gran parte del país, ¿no es así, mi querida? Jessica, muy buenos días. Buenos días, Misacha. Sí, es una semana donde hablaremos de todo un poco, ¿no? Estamos hablando de fuerte actividad de lluvia, de calor excesivo, pero ¿cómo luce el fin de semana? ¿Sí? Con mucha lluvia también, porque el patrón no va a cambiar. Estamos esperando que un sistema frontal continúe impactando hoy el norte del país. A partir de ese fin de semana estaré en el fin de semana, en el régimen de planes en interiores, porque sí, va a ser un fin de semana muy lluvioso para el noreste del país. El calor excesivo continúa presente de costa a costa, a esos calor excesivo este fin de semana. ¿Cómo van a estar las máximas en ciudades como Dallas? No saldrán de los tres rígitos, por lo menos hasta el domingo. Houston en los altos 90, Little Rock en los 98, Jacksonville en los 90. ¿Cómo luce el próximo fin de semana? Nos estamos adelantando. El pronóstico no cambia en cuanto a temperaturas. Todo indica que para el 4 de julio, tanto California como el sur y sureste del país estarán experimentando temperaturas por encima del promedio, pero como para el lunes en las Antillas, menores. Pero después de ahí, su trayectoria es bien incierta, así que lo estaremos vigilando muy de cerca. Y también vamos a estar vigilando otras ondas que continúan saliendo de África y que, por supuesto, pudieran tener desarrollo tropical. Pero bueno, vámonos a República Dominicana, a Canadá, donde están los chicos. ¿Cómo lo están pasando? Es viernes con música. ¡Me encanta! ¡Hello! ¡Están pasando muy bien, mi querida Jessy! Ya sabes, la próxima vez te traemos. Si te portas bien. Así es. Oigan, vamos a hablar directamente de lo que sucedió y vivimos ayer. ¡Suscríbete al canal!